Hola a todos mis amigos y suscriptores de Facebook y Youtube. Hace unos días recibí una sugerencia para un video y estuve investigando sobre el tema ya que me pareció muy interesante para compartir con ustedes. Este es uno de los personajes más famosos en el mundo de la ufología y su nombre causa mucho revuelo dentro de los estudiosos del fenómeno OVNI. Soy André Lvi y les presento Billy Mayer, el contactado. Bienvenidos. Edward Albert Mayer, nacido el 3 de febrero de 1937, es un ciudadano de Suiza, y al mismo se le acreditan muchas fotografías polémicas de OVNIs como evidencia para respaldar las afirmaciones de que está en contacto con seres extraterrestres. Además, también ha presentado otro material controvertido durante la década de 1970 como muestras de metal, grabaciones de sonido y metrajes de película. Mayer, informa un contacto regular con extraterrestres que llama a los pleyadianos, extraterrestres del sistema estelar de las pleyades, describiéndolos como extraterrestres nórdicos humanoides. El apodo de Billy llegó a través de un amigo americano que pensaba que el estilo vaquero de la vestimenta de Mayer le recordaba a Billy the Kid. Esta anécdota fue dicha por el mismo Mayer en una entrevista con Bob Zanotti en la radio Suiza Internacional en junio de 1982. Todo comenzó un día en el que él explica que empezó a escuchar una voz dentro de su cabeza que le decía que saliera de su casa. Al parecer Billy salió de su casa junto con su cámara y después de recorrer un largo camino, empezó a escuchar un sonido extraño que venía del cielo. Eran las 12, 12 de la tarde del 28 de enero de 1975, cuenta que cuando estaba tranquilo observando el paisaje escuchó un sonido extraño. Un zumbido fuerte, miró al cielo y allí observó un disco que volaba, de aspecto metálico, y que giraba en círculo sobre el lugar en el que él se encontraba. Cuando se recuperó del susto inicial empezó a hacer fotografías, el objeto empezó a desplazarse y a descender a un campo que se encontraba a unos 100 metros del lugar. Mayer salió corriendo hacia el objeto, que según él tenía unos 7 metros de diámetro y cuando estaba a unos 50 metros, aproximadamente, alguna extraña fuerza lo paralizó. Del disco salió una mujer de 1,70, de estatura que se acercó a Billy y empezó a hablar con él. Vosotros nos llamáis extraterrestres o hombres de las estrellas. Y nos atribuís poderes sobre humanos, a pesar de que no nos conocéis. En lo que a esto se refiere, somos hombres como vosotros, pero nuestros conocimientos y comprensión superan a los vuestros de forma considerable, especialmente en el campo técnico. A partir de ese instante Mayer aseguró que ha mantenido más de un centenar de contactos, y que casi en la mayoría de los casos ha conseguido sacar fotografías, e incluso asegura haber realizado grabaciones de video. De ser así, nos encontraríamos ante una gran cantidad de material gráfico que deberían de dar por sentado que hay seres que vienen a visitarnos. Mayer cuenta que en todas las ocasiones en las que había avistamientos, él salía de su casa hacia el campo montado en su motocicleta, pero sin rumbo alguno, solo un extraño deseo de salir fuera. Mayer decía que ese ser le dijo que así se producirían los contactos, dejando que él se dejase llevar por las ansias de salir al campo, sin rumbo alguno. Semhase, la mujer comandante, era hermosa, en su estilo nórdico, de cabellos rubios, de 1,70 metros de estatura, así eran también sus acompañantes y la propia extraterrestre, fue la primera que habló con él en el idioma usual del cantón suizo. Mayer notó mucha similitud entre los pleyadianos humanoides y los terrestres. Al parecer la mujer le empezó a contar a Billy que le permitiría tomar las mejores fotos a sus naves y tendría la mejor evidencia de ovnis que otro pudiera tener y que sería contactado una o dos veces por mes. No consiguió distinguir ningún tipo de emblema o insignia, ni en las ropas de los tripulantes ni en la nave misma. Cada vez que Mayer sintió esos impulsos volvía a su banja con rollos de película, y cintas de video, incluso realizó algunas grabaciones del sonido que producían los ovnis al aterrizar, pronto Mayer poseía la mayor colección gráfica, y para el 4 de abril de 1978, se habían registrado más de 105 entrevistas, y el número de las mismas seguía elevándose. En cualquier lugar dudarían de la veracidad de la historia de Mayer, pero él tenía suerte, ya que estaba respaldado por más granjeros que veían los ovnis, aunque él era el único que contactaba con ellos. Comunicación telepática Mayer era consciente de la importancia de sus citas para el mundo entero, por lo que se dedicó a tomar apuntes, fechas lugares, y demás datos sobre las citas de él con los habitantes de las pleyades. Según él las reuniones tenían lugar una o dos veces al mes, y casi siempre sobre lo que le hablaban los habitantes de las pleyades era de historia, acontecimientos sociales, técnicos, sobre espiritualidad, etc. Mayer dice que tenían un claro aspecto nórdico, las conversaciones eran mediante telepatía, por lo que antes de que Mayer dijese la pregunta la respuesta ya estaba en su cerebro. Cuenta que cuando le hablaban lo hacían en su dialecto suizo-germánico, pero con un extraño acento. Respecto a este hecho le comentaron que ellos sabían o aprendían todas las lenguas de todas las civilizaciones, lo hacían con unos aparatos parecidos a ordenadores. A lo largo de los contactos Mayer cuenta que Semhase le contaba infinidad de hechos relacionados con las pleyades, y con el cosmos en general. En cierta ocasión le comentaron que ellos no han llegado nunca al final del cosmos, porque este sencillamente no tiene final, está creciendo siempre, y es inmenso. Le comentaron que ellos procedían de un planeta llamado Erra, que orbita alrededor de un pequeño sol, situado en el sistema de Taijeta, dentro del conjunto gigantesco de las pleyades. También le informaron sobre la llamada Junta de Andrómeda, que gobierna nuestro sector del universo, así como de la unión de planetas, que se extiende a través de enormes distancias, y cuenta con 127 billones de habitantes. Semhase le comentó que ellos nos llevan un adelanto tecnológico de unos 3.000 años. La situación de la Tierra Mayer les preguntó por la situación de la humanidad, y esto fue lo que le dijeron los cosmonautas de las pleyades. Si los humanos de la Tierra no podéis resolver vuestros problemas actuales, originados por el desequilibrio de los avances técnicos, y por las graves diferencias ideológicas, vuestro destino será desafortunado, ya que la Tierra no dispone en la actualidad de otros escapes colectivos. No tenemos ninguna intención de interferir en la estructura de vuestro planeta. Son ustedes, los habitantes de la Tierra, los responsables de su propio destino. Solo los hombres de este mundo, son los que tienen que calgar con sus propios errores y omisiones. Los contactos con el público en general, no nos interesan en este momento y, además, no transmitirían un significado correcto al estado mental, que sabemos que existe actualmente en la humanidad de la Tierra. Nosotros no medimos el tiempo por horas o días, sino por acontecimientos. Esto mismo que le dijeron a Meyer, es lo que sobre esas mismas fechas aproximadamente revelaba el IPRI, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, al mundo, que tiempo antes les había sido comunicado a ellos. Volviendo al caso, le explicaron a Meyer que los acontecimientos importantes y lo que ocurre en estos son programados de antemano. Son registrados en el reloj de los acontecimientos de la humanidad de la Tierra. Y que solamente pueden ser alterados por un cambio, en masa, de la conciencia y del conocimiento humano. Ese reloj está gobernador por la ley de causa y efecto, y este permite controlar a la humanidad su propio destino. Pero el hombre de la Tierra aún no se ha percatado de ello. Semhase le comentó que los hombres no somos capaces de cambiar la conciencia en masa de nuestro mundo. Durante uno de los primeros contactos, los cosmonautas le dieron al granjero su viso una explicación sobre sus métodos de contactos. Una vez escogido al individuo, controlamos sus pensamientos cuidadosamente. Observamos sus reacciones de forma directa y durante muchos años. Y cuando ya ha sido aceptado, le influenciamos de forma telepática para que viaje a lugares apartados. Allí establecemos el contacto. Billy comenzó a ganar popularidad en las revistas y en las radios mostrando las fotos y videos como prueba de que él afirmaba tener contacto con seres de otros planetas, los pleyadianos. Bonus Track Investigación En 1978, las fotos, películas, grabaciones de sonido y hasta incluso material físico de las naves, fueron expuestas a una investigación de cinco años bajo el mando del retirado norteamericano Teniente Coronel Wendell Stevens, junto a un grupo de expertos analistas. De esta investigación se hizo un documental. En cuanto a las fotos, se llegó a la conclusión de que no son un montaje, y lo mismo corre para las películas hechas en 8 milímetros, ya que Billy no era una persona de alto poder adquisitivo, y las falsificaciones le hubieran costado arriba de 20 mil dólares. Lo más espectacular es el tema del material, que aparentemente eran pedazos de las naves, el cual estaba hecho de aleaciones desconocidas en la Tierra, y fue analizado por Marcel Borgel, un químico de IBM, que dijo lo siguiente. Cuando toqué el óxido con una sonda de acero inoxidable, vetas rojas aparecieron y desaparecieron de la capa de óxido. Acabo de tocar el metal y empezó a desoxidarse y convertirse en un metal puro. Nunca he visto un fenómeno semejante. Es una combinación muy inusual desde el punto de vista metalúrgico. He mostrado esto a los metalúrgicos y no lo comprenden. Lo más inusual, es la pureza de estos metales en adyacencia a otros sin su contaminación cruzada. Son muy sensibles a la marca, lo más pronto que les he expuesto a la luz intensa de mi microscopio, el metal se oxida muy rápidamente y solo se rompe. Nunca he visto eso. Investigadores de ONIS norteamericanos y japoneses inspeccionaron los lugares de aterrizaje de las naves espaciales pleyadianas en las tierras altas de Zurich y realizaron allí todas las mediciones posibles. Durante semanas se quedaron cerca del domicilio de Billy y Meyer, vigilando sus actividades en el lugar de los hechos, con la intención de descubrir posibles maquinaciones turbias. Billy y algunos de sus colaboradores fueron sometidos a exámenes de detección de mentiras y a series de experimentos psicológicos. Las declaraciones de los testigos que habían sido dadas de una forma completamente independiente una de otra, se compararon, dándose siempre resultados congruentes. Todos los exámenes de prueba arrojaron, sin excepción, resultados positivos. Casi una docena de expertos en los Estados Unidos se declararon dispuestos a examinar muy a fondo el material de prueba de Billy, utilizándose para esto métodos de investigación y computadoras modernas. En primer lugar fueron examinados de cerca las diapositivas a color y cortes de película hasta el último detalle. Como objetos de prueba sirvieron adicionalmente algunos modelos metálicos de una nave espacial pleyadiana. Además fueron analizados los sonidos de subido de una nave pleyadiana no apantallada que pudieron registrarse con una grabadora, con motivo de una demostración. En el transcurso de todas las investigaciones salieron a la luz resultados sorprendentes. En resumen, no se pudieron detectar falsificaciones o engaños de ningún tipo. Por tanto, con el transcurso del tiempo se revelaron cada vez más pruebas del hecho que los contactos de Billy son verdaderamente auténticos. En el libro, Años Luz, de Gary Kinder, un éxito de venta, se describen de forma precisa las investigaciones científicas, numerosas entrevistas entre otros datos en el idioma inglés. Cuatro libros más han salido en los Estados Unidos, informando acerca de los contactos de Billy. El mismo tema se trata en un libro en Japón y en otro en Alemania llamado, y sin embargo, vuelan. De Guido Mossbrugger, más la traducción de este al portugués. Y el libro de Billy Meyer, La verdad acerca de las pleyades. Una película en video japonesa y tres norteamericanas documentan todo lo sucedido de manera convincente. El contacto Edward Billy Meyer, con domicilio en el Tostal de las Tierras Altas de Zurich, actúa como mediador entre los pleyadianos y los seres humanos de la Tierra. Él nos transmite mensajes y enseñanzas importantes de todo tipo, y para agradecérselos se le hostiga en todo el mundo. Con trece intentos de asesinato insidiosos, se trató de mandarlo al más allá, para evitar la divulgación de la verdad. Ahora como antes, sus adversarios lo califican de mentiroso y estafador, pero a pesar de todas las falsas afirmaciones y mentiras maliciosas que fueron divulgadas a nivel mundial en parte desde las filas de antiguos miembros del grupo, hasta ahora no se ha podido comprobar ni en lo más mínimo que toda la evidencia que ha presentado sea falso. ¿Cierto o no? Es un tema muy interesante y que nos invita a pensar en cuántas razas extraterrestres visitan nuestro planeta, y si sus fines son positivos o negativos para nuestra especie. Déjame conocer tus impresiones en la caja de comentarios. Si el video te gustó dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos, esto me sirve mucho para poder seguir presentándote más trabajos así. Suscríbete a mi canal si quieres ver más investigaciones como esta. Sígueme por Facebook y Twitter para estar en contacto. En la descripción del video te dejo links directos. Te hablo André Lu y te deseo, buenas noches. Te hablo André Lu y te deseo.